hola amigos youtube soy el francapux estamos en un vídeo de slither.io chicos y bueno este es un juego que entre comillas es nuevo ya ha pasado varios meses o algo así desde que se creó y bueno vamos a jugar y este juego se trata bueno en mi canal ya han visto algunos vídeos muy pocos de agario.io o sea agarios y agar.io que es un juego que bueno eso es una pelota y vas comiendo otras pelotitas y si somos y son más grandes te pueden comer a vos y bueno este juego son serpientes básicamente que bueno lo vamos a subir esto al canal que es algo un poco distinto a lo que siempre grabamos que es minecraft ok entonces como ven somos una pelotita o sea una serpiente y con esta serpiente vamos agarrando bolitas y vamos siendo más grande luego con la cabeza si chocas a otra serpiente morís y quedas en forma de pelotita y si ellos te chocan la cabeza contra tu cuerpo también mueren ellos ok y con cualquiera de los dos botones el izquierdo clic derecho puedes tener turbo y ir más rápido aunque perdés pelotitas entonces después de decir ese tutorial vamos a ver qué tal nos sale este vídeo que es un poco distinto a lo que siempre hago y bueno por ejemplo a éste se la vamos a este lo vamos a comer fijo mirad 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 que lo voy a hacer eh uuuh toma y como ven muere queda en pelotita y mira como oma otro más doble kill perfecto y bueno básicamente en este episodio vamos a intentar llegar al top que como ven está acá arriba en la leaderboard bueno si eso es el top el puesto número 10 está con 10.000 puntos a ver si logramos llegar tenemos 500 como ven allá abajo y estoy en el puesto número 185 entonces vamos a intentar llegar al puesto número 1 o algo así en este vídeo el tema de intentar no tener turbo muy rápido porque toda la gente va a agarrar los mismos puntos y si te pueden matar cuando sea más grande se te va a dificultar más entonces bueno acá tenemos un montón de puntos se me puede venir alguien de frente así que cuidado luego la que tenemos acá vamos a intentar mírenme a éste le vamos a hacer la envolvente y queda atrapado como lo tengo atrapado y va a morir lentamente y somos enormes chicos ya 5000 puntos estamos muy cerquita del top cuidado que éste no no me coma entonces vamos a envolverlo perfecto va a morir va a morir suicidate suicidate vamos a hacer así y se suicidó perfecto chicos ahora hay que intentar salir porque me parece que me están rodeando a mí y hay que intentar a escapar de acá me está haciendo un poquito laja así que capaz que luego me bajo los gráficos a poco y ojo que acá podemos acá podemos acá muere más gente y más gente hay que tener cuidado no morir porque se te hace más difícil girar cada vez que son más grandes tenemos seis mil viendo punto estamos muy cerquita del top y hay que intentar o intentar envolver a estos para intentar volverlo vamos a intentar hoy este no va a estar difícil va a estar difícil a ver si puedo envolver este rojo vamos a hacer que no se da cuenta porque somos enormes y lo podemos hacer venimos por acá venimos por acá ya volvemos a uno y cuidado con ese cuidado con este de acá no se da cuenta no se da cuenta ahí está mi cola ahí está mi cola y lo envuelvo lo envuelvo lo envuelvo y lo envolvimos perfecto chicos tenemos una casa perfecta y vamos a intentar vamos a intentar terminarla de comer el vídeo de este no va a ser muy largo porque como una introducción si les gusta y apoyan la serie voy a subir más el hitter el hitter punto yo que sería el hitter yo el hitter pero queda mal así que el hitter punto yo y se acaba de suicidar porque ya no podía hacer nada con su vida y estamos muy cerquita del top el top está en 9000 y nosotros tenemos no muera fran cuidado con eso uy estamos en top actualizate creo que sigue creo que estamos en el top no 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 jodas que quedan 100 puntos para llegar al top y yo yo estoy acá puesto número 12 estamos a punto del top tenemos que envolver a alguien más volvemos a alguien más chicos y el top no puedo morir ahora porque sería un total fracaso cuidado con ese cuidado con ese y lo envuelvemos y acá estamos el top estamos en la puerta del top tenemos que terminar de comer a este y estamos en el top chicos estamos en el top actualizate perfecto eso es como que ahí va puesto número 10 chicos puesto 1 a 10 del top vamos a ver qué tal está jugando unas partidas antes y la verdad no 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 uy lo que me acabo de salvar estaba jugando unas partidas antes y la verdad estaba el puesto número 8 bueno y estaba bastante no llegué ni a 5000 puntos creo que llegó una vez y me auto suicidé sin querer y bueno el micro capaz que se escucha mal porque como siempre mi micro es de muy mala calidad ya estoy juntando para comprar un micro mejor cosa de que pueda grabar vídeos de más calidad tanto de vídeo que saben que me compré un monitor full hd ya los vídeos se van a ver se ven mucho mejor ya muchos amigos me han dicho que se ve mucho mejor pero falta calidad de audio así que lo voy a intentar mejorar y traer más vídeos al canal no tenemos 11 mil y pico de puntos estamos en el puesto número 8 dios mío y tengo que estar más atento hay que intentar llegar al puesto número 1 en este vídeo chicos si no llegamos vamos a estar muy cerca y no no este me están volviendo me están volviendo me están volviendo tengo que rajar de acá tengo que rajar de acá tengo que rajar de acá perfecto perfecto me envuelve me envuelve este está en el puesto número 3 él tiene mucho más puntos que yo estamos en el volte cuidado ahora vamos a subir por acá me va a querer envolver pero sé que no va a poder porque yo no lo voy a dejar tiene un puesto número 9 ahí está tenso es enorme el tipo este es enorme voy a hacer un truco que va a ser envolverme entre mí mismo ok formar una pelotilla y con esta pelotilla no me van a poder comer el tema es que alguien me quiere envolver y cuando me quieran volver yo lo como entonces vamos a hacer esto perfecto y bueno 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 vamos a ver qué tal está saliendo una partida muy buena muy buena este loco me va a querer envolver y este tengo que tengo que matar a este tengo que matar a este sino el vídeo no tengo que matar este con que mate a este estamos en el puesto número 1 chicos de frente porque él está en el puesto número 1 así que bueno vamos a intentar hacer algo hoy dios mío lo que me estoy salvando también estoy teniendo una suerte bárbara vamos a intentar hacerle una envolvida épica a todos estos sin que me coman sin que me hagan nada cuidado con este giramos justo y este está envolviendo a este hay que aprovechar para envolverlo a él hay que aprovechar para envolverlo a él antes que se dé cuenta ya está escapando ya está escapando ya está escapando no 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 escapa no escapa no escapa toma hemos envolvido a un enorme perfecto chicos perfecto mira todos los puntos que tengo la puerta al top la puerta al top número 1 estamos a puntito 16 mil puntos estamos en el puesto número 2 chicos puesto número 2 en el puesto número 1 está un enemigo que no sé quién es estamos en el puesto número 3 y llegamos al puesto número 2 hay que intentar envolver a uno del puesto número 4 número 5 y estamos en el puesto número 1 chicos así que vamos a ver qué tal a este este de acá este de acá este de acá esa es mi cola lol si enorme vamos lo envolvemos no escapó 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 temas dar una vuelta acá como que no nos damos cuenta y cuando el tipo venga yo lo envuelvo estamos en el puesto número 3 vamos a girar así girar entre mí cosas que el tipo quiera envolverme a mí cuando me intenten volver voy a morir no 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 que estoy diciendo que lo siento no hice cualquier cosa chicos no sé qué hice y me van volver ya no me envolviste jil vamos carrera 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 no chicos no 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 está muy difícil está muy difícil esto loco que vídeo más tenso no morí ni una vez no morí ni una vez lol empecé el vídeo y ya voy muy bien no 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 cuidado no hay dios me estoy hablando cuidado con esto cuidado con esto bien matamos a uno este de acá me va a querer envolver no lo voy a dejar este de acá se están volviendo este de acá se están volviendo así que bueno vamos a intentar no uy el chiquitito ese no no tengo tanto miedo a los chicos porque te viene enseguida y no no podés ni reaccionar perfecto comemos a ese que no me interesa ni agarrar sus puntos y acá acaba morir alguien toma yo sabía que iba a morir alguien espero que no sea yo lol comemos a otro otro muere por ahí masacre extrema puesto 13 estamos en la puerta del top oh my god oh my god oh my god 18 mil puntos estamos a mil puntos del puesto número 1 chicos y los mil puntos los consigo ya los mil puntos los tengo los tengo los tengo los tengo y así es como france va a conseguir en el puesto número 1 con 20 mil puntos llegamos al puesto número 1 chicos vamos a ver qué podemos hacer ahora estamos muy a muy puntito de bueno ya estamos el objetivo está cumplido este vídeo llegamos al puesto número 1 no sé en cuánto tiempo a una cosa más que les quería decir que no sé ok ok 22 mil puntos llegamos en el primer vídeo chicos estuvo bastante bien el primer episodio de el líder punto y espero que les les haya gustado el vídeo pero antes de terminar les quiero decir que bueno básicamente voy a voy a intentar capaz que no se ve muy bien la calidad del vídeo porque estoy grabando la pantalla o sea la pantalla completa y tengo que estirar hasta que quede el vídeo porque no tengo una forma de grabar el juego en sí así que bueno e igual le hice un esfuerzo espero que les guste mucho este vídeo que lo apoyen y si quieren otro vídeo de slither apoye mucho este vídeo ok a ver si llegamos a los 15 likes o algo si traigo otro vídeo de slither así que bueno espero que les haya gustado denle like comenten suscríbete y compartan chicos como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau bueno chicos espero que les haya gustado